Pero creo que nuestra persistencia y mi agradecimiento a los congresistas también de Gana Perú, al congresista Ceballos también de Solidaridad y a otros señores congresistas, ha sido posible dar este paso importante después de 17 meses de discusión de la ley. Estoy a su disposición para alguna pregunta que quesen hacer. Señor Mora, el tema de la subvenidencia que se ha creado en la ley de usuario no hay ninguna inconstitucionalidad con la superintendencia. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional, el 2010, en una sentencia, la número 17, determinó la desaparición del CONAFU porque no ha sido capaz de mantener objetividad y así lo dice la sentencia, y dispone el Tribunal Constitucional la creación de una superintendencia que puede evaluar a todas las universidades. Pero más aún, el Decreto Legislativo 882, a los que muchos concurren, señala inclusive que el Ministerio de Educación debe supervisar y regular la calidad educativa de todas las instituciones educativas del país. ¿Cuál es el problema? Que el Ministerio nunca lo ha hecho. Pero ya estaba señalado en el Decreto Legislativo 882 del año 97. Entonces, en consecuencia, solamente la superintendencia no asesinó cumplir tres funciones. Supervisión de la calidad, fiscalizar el uso de los recursos y autorizar el funcionamiento de nuevas universidades. No se vulnera para nada la universidad. Por otro lado, sólo podrán otorgar títulos a nombre de la Nación aquellas facultades y programas de universidades que estén acreditadas su calidad. ¿Por quién? Por el CINEACE, que no depende de la superintendencia. Igualmente, universidades, facultades o programas que no acrediten su calidad en los próximos siete años, siete años se están dando de plazo, serán cerradas. Otro tema, la exoneración de impago de impuestos, de impuestos a la renta, impuestos a las importaciones, exoneración de pago de IGB y otros tributos municipales, sólo se mantendrán si aquellas entidades, universidades, asociativas privadas, sin fines de lucro, o asociativas asocietarias, demuestran su calidad, acrediten su calidad. Si no, será retirado esos incentivos que da el Estado para esas universidades. No sé si hay otra... ¿Se vulnera de alguna forma la autonomía? Para nada, hay un artículo dedicado exclusivamente a señalar que es la autonomía. La autonomía con relación a la parte presupuestal, la sigue entendiendo. La autonomía económica, financiera, autonomía administrativa, autonomía académica. Pueden nombrar los profesores que deseen, de acuerdo a la ley. Pueden sustentar nuevos programas, contratar a los docentes que quieran. Es decir, académicamente pueden hacer lo que desee su universidad. ¿Qué es lo único que va a hacer esta superintendencia? Controlar la calidad según los estándares internacionales. Ejemplo, una facultad debe tener tantos doctores, una facultad debe tener tantos magísteres. Una universidad no puede ser posible que no tenga una buena biblioteca, que no tenga un buen bienestar para el alumno universitario, que no tenga buenos laboratorios. Y todo esto requiere inversión. Y evidentemente lo irán consiguiendo las universidades en los siete años que estamos dando. Yo quisiera que escuchen al congresista Guayama, de Gana Perú, que ha sido uno de los factores también importantes. Bien, solamente decirles que los miembros de la Comisión de Educación de la bancada nacionalista hemos venido apoyando esta gran iniciativa porque estamos convencidos que necesitamos una mejora en la educación universitaria. Estamos convencidos que la educación universitaria se debe supervisar. Y no había un ente que se encargue de esa supervisión y para eso justamente se crea la superintendencia suprauniversidades. Que no lo hemos inventado nosotros, ya lo dijo el Presidente, la sugerencia del Tribunal Concesional de la Contraloría General de la República y de otros sectores importantes, creo. Y también, pues, decirles que dentro de los puntos más resaltantes que están contemplados en la nueva ley, está la nueva forma de elegir autoridades universitarias mediante el voto universal. Que en muchas universidades del país, en la elección, la forma actual de elegir autoridades, hay muchos problemas de corrupción a través de la Asamblea Universitaria. También importante el tema de la acreditación. A partir del día siguiente de la vigencia, bueno, la vigencia de esta ley, se dará un plazo de 7 años a las universidades para que sus facultades o carreras personales se acrediten. De no hacerlo en 7 años, esa carrera se cerrará. Yo creo que es importante. Lo más importante, quiero decirles, la bancada nacionalista está comprometida con la mejora de la educación del país, no solamente en nivel básico, regular, sino también universitaria, y lo hemos demostrado en estos varios meses de debate de la ley, que hemos recorrido varias universidades del país, recogiendo también las inquietudes, las preocupaciones de todos los que conforman la universidad, docentes, universitarios, estudiantes, personal administrativo incluso, y las mismas autoridades. Gracias. Cogrecita Nora, entonces Cogrecita, parte de la conferencia de prensa. Se le ha acusado a usted de haber hecho la votación, según Cogrecita Ben Joleda, Caballazo, porque solamente se ha votado con el oficialismo y no a la oposición que quería revisar el informe final. Fíjese. Gracias.